¿Qué es el parque automotor? Hemos trabajado muchísimo, muchísima gestión, muchísimo trabajo. Terminamos el año con el parque automotor casi el 100% de maquinarias. Todo con rentas generales, sin créditos, porque entendemos que el crédito es una cosa que no es necesaria cuando los municipios o las comunas tienen ordenadas las finanzas. Y bueno, con muchas obras públicas, el lunes que viene estamos inaugurando 3 viviendas más de las 13 que venimos en ejecución. Hemos inaugurado en septiembre 4, el lunes 5 de enero, a las 11 horas donde va a venir el director de viviendas. Y el gabinete del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y tenemos en ejecuciones 4 viviendas más. Es decir que, de lo que va mi gestión, me fuese gustado en el 2014 inaugurar la vivienda 200. Viviendas de todo tipo de viviendas, viviendas fonáviles, viviendas evolutivas, viviendas de la Nación, que son distintos proyectos de viviendas que la gente lo debe entender. Cuando hay un recibo de sueldo alto, el proyecto encaja en ese lugar y los que quedan descartados trabajamos en viviendas evolutivas. Y lo que no encaja en las viviendas evolutivas, trabajamos en la vivienda de la Nación, que es totalmente sin costo. Y que, bueno, también hemos inaugurado 20 viviendas de esas. O sea que, bueno, yo pretendía inaugurar este año la vivienda 200 en Los Cardos. Quedamos muy cerca. Lo vamos a hacer allá por marzo o abril del 2015 e inaugurar la vivienda 200. Esto, en realidad, ha sido muy bueno. Le hemos dado respuesta de todo tipo de programa de vivienda.